Amigos, hoy tenemos una función extraordinaria de lucha libre en la arena coliseo de la Xochimé de la noche. Van a estelar Baby Faye y Ulises contra Scorpio, Scorpio y Uno, que están aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué gusta hablar otra vez, señor? Felicidades. ¿Cómo le va? Muchas gracias, señor. Paulito, ¿cómo están? ¿Cómo están? Rómulo. Lo he visto mucho en la televisión, hombre. Así es. En las de México. Sí, pues ahí andamos. Y a ustedes también, a ustedes, los dos. Qué bueno. Bueno, en la otra va Villanos, Uno, Cuatro y Cinco contra, son los campeones mundiales de trios. Guerrero Negro, Azteca de Oro y Corsair. En la otra, Ciclón Negro y Mogur contra Lacran y Príncipe Rebeldez. Formen y Luis Reina contra Eric Cardona y Black Fury. Hay dos o tres luchas más. Pero la más interesante, claro, la estelar, es de Baby Faye y Ulises contra los Scorpio, el padre y el hijo. ¿Cómo ha estado, señor? Pues bien, don Rómulo, aquí nada más, este, haciendo nuestras presentaciones que tenemos con la Coliseo. Sí, señor. De aquí de Monterrey. Sí, señor. Y el domingo, pues, citó una cosa ahí inesperada. Hombre, supe yo algo de eso. Así es. Con este, con Baby Faye, ¿verdad? Sí, siempre fue mi pareja, hace, duramos más de 12 años como pareja. Como pareja. Es mi compadre. Además. Pero el domingo yo ya no aguanté y... ¿A quién Monterrey? Perdí la cabeza ahí en la Coliseo. La Coliseo. Tiene un buen agarre ahí, siendo compadre, es lo que no entiendo. No, yo. Y ahora, y ahora van en contra. Pues hasta el compadre, algo que aquí, porque él es padrino de este muchacho. No, hombre. Por ningún modo, lo que creo es que está un poco celoso, como... Y ahora somos la pareja. Ya la pareja, y él fue pareja muchos años con su padre, ¿no? Sí, pero eso no obstáculo, no, no, no. Claro, que uno como profesional, ¿verdad? Pues yo creo que en estos casos el único que sale ganando es el público. Es el público, así es. Y que merece todo nuestro respeto. Es que vale la pena hoy por la noche que vayan ustedes a las 8 y media a la Arena Coliseo. Ya saben que ahí no hay frío, no hay nubia, no hay nada. Y ver a estos grandes atletas, señores, señores, luchadores profesionales de muchas categorías y son internacionales. Qué gusto saludarle. Igualmente. Señor, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y el público, estoy seguro que no se va a arrepentir. Claro que no. Estas cosas no se dan. Lo conozco, señora, usted. Un aplauso para ellos. Gracias.